...¿Va a ir al encendido de las luces este sábado? Es que no me había enterado, ¿a qué hora es? A las 8 de la tarde, el próximo sábado 30. ¿Aquí? Pues sí, me lo empasito, vengo. ¿Sueles ir todos los años? No, no, porque casi siempre me coge fuera. ¿Este año le puedes pillar aquí y puedes disfrutar de las luces? ¿Qué año vamos a disfrutarlo? Me encuentro con mis nietos, que estas fiestas son para los niños. Muy buenas. Que normalmente, si es verdad, siempre venimos con mi hija, porque ella es una mayor, y dice, mamá, vamos a ver, a dar una vuelta por la avenida. Que está muy bonita, pero es una tradición de todos los años. Así que, ¿qué más te puedo decir? Guapísima y tú que eres también muy guapa. Así que ya lo sabéis. ¿Este año no va a faltar entonces? Si Dios quiere y estoy buena, medio como estoy, vendré. Pues estaremos en el Cendido de las Luces, sí, claro que sí. ¿Alguna vez ha ido, bueno, al de Melilla o a otro? Sí, he estado alguna vez en el de Melilla y he estado en el de Málaga, he estado en algún otro sitio, sí. ¿Es un momento bonito para ir con la familia? Sí, es un momento muy bonito, que lo vea la familia, yo creo que se pasa bien. A ver, este sábado, este sábado. Pues, ¿qué haremos? Sí, en principio sí, claro. ¿Sueléis ir todos los años o, bueno, aunque alguno pueda jugar? Quiero ir todos los años y, de hecho, voy con los niños, con mis nietos, pero yo creo que sí, que si no hay nada que me lo impida, vendré. Además, Melilla, que tenemos tan pocos acontecimientos, es un motivo para salir a que te dé un poquito el aire. Sí, vamos a ir a verlo, a ver qué tal está. ¿Suelen ir todos los años? Pues sí, aunque no vivimos aquí, pero cuando venimos, pues sí que vamos a verlo. Es un momento bonito también para ir en familia, el inicio de la fiesta, en familia. Sí, 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 es muy bonito y eso para compartirlo en familia es maravilloso. Sí, aprovechando que estamos aquí, iremos para verlo. Pues sí, si tengo tiempo, sí. ¿Suelen ir todos los años? No, no, no. ¿Nos trae ocasiones? Pues sí, de vez en cuando, pero no siempre, no siempre. No lo sé, estamos con el crío, dependemos de él, no sé si podremos. Dependemos de cómo está el día, la noche y eso. ¿Suelen ir en otras ocasiones, otros años a verla? Sí. ¿Es un momento emotivo, bonito, también para ir con la familia? Para el niño y eso sí. Para los críos, ya nosotros ya hemos de la baja.